Oportunamente, tanto él como el otro coimputado, se dispuso a la prisión preventiva de los mismos. Ya se ha extendido por más de dos meses. Las medidas probatorias, en su mayoría, ya están concluidas. Nuestra parte, y tengo entendido que la otra parte también, han apelado a esa prisión preventiva. El expediente ya se ha elevado a la Cámara de Apelaciones. Y ahora estamos esperando que primero se analice la admisibilidad del recurso y luego de ello se fije una fecha para que tenga lugar la expresión de agravios que nosotros vamos a formular, tratando de convencer al tribunal con los motivos para que mi cliente recupere la libertad. Bueno, esas son precisamente las expectativas. ¿Se puede descartar ya algún riesgo procesal, algún peligro para la investigación? Bueno, nosotros hemos, desde el principio, yo he planteado la teoría de que no existía el riesgo procesal y que hemos acreditado, digamos, la inexistencia de los mismos. Y ahora aún más, que se han tomado casi todas las testimoniales y casi toda la prueba ya está producida, creo que ya habiendo transcurrido más de dos meses, que no representaría un peligro para los avances de la investigación ni para frustrar en lo más mínimo la producción de cualquier tipo de prueba. Y sumado a ello, que el día de la detención, mi cliente estaba en su domicilio, no es que ha estado prófugo ni eludido el accionario de la justicia, por el contrario, ha colaborado, ha prestado la colaboración necesaria, ha brindado declaración informativa, ha acompañado documentación, así que creemos que ya se habrían, digamos, extinguido los riesgos que podría haber existido al principio. Bueno, se habla de una defraudación de un faltante de 5 millones de pesos. ¿Le cambió en algo la vida a Vaca Japace? Bueno, lo que le cambió la vida son todas las contingencias que ha traído el proceso y de estar privado de su libertad y de toda esta exposición que ha sufrido mediática, por decirlo así. Lo que nosotros hemos sostenido a lo largo de la investigación y en materia hoy de auditoría es que ese dinero no sería un faltante, digamos, que ha salido de las arcas del colegio de escribanos, sino que ese mismo dinero ha sido invertido o reinvertido en el colegio para el pago de obras, para el pago de la construcción del colegio y del déficit que el mismo colegio mantiene. ¿Ese fue el destino, creen ustedes? Y es lo que nosotros creemos porque de acuerdo a la información que tenemos, tanto que obra en Legajo como que se ha aportado, las cuentas del colegio habrían sido deficitarias y tenían un gasto monstruoso que, digamos, sobrepasaba holgadamente los ingresos. Y a los fines de cubrir esos gastos es que se utilizaba plata, había un desvío del dinero para pagar eso. Pero no hay rendiciones, no hubo facturación. ¿No se trata en definitiva de un delito también? Bueno, eso es lo que se está indagando. El tema es que ese tipo de delitos ya no cabría sobre mi defendido, siendo que él es un empleado y no es quien tiene a su cargo la administración del colegio. El estatuto del colegio natural es claro respecto de quiénes son los encargados de la administración del mismo. Entonces, en este caso, él es un empleado, por más jerarquía administrativa que pudiese tener, no es el que decide los destinos del colegio notarial.